En el año viejo Para el año nuevo Y oración eleva sin ningún engaño Con nuevos pentaños De vidas se acercan Y todos alertan por el nuevo año Y todos alertan Esperan por el nuevo año Yo de corazón Doy la bienvenida Que alegre mi vida Bendito lleno de pasión Felicitación Le doy sin engaño Cual manso rebaño El mundo conviva Y démosle viva Hoy al nuevo año Y démosle viva Catalino Hoy al nuevo año Y ya se aproxima El cincuenta y ocho Bailando dichosos Todito se animan Doblando la esquina Esta vez de luego Cantando Solo espero Que acabe llegando Pa' felicitar En el año nuevo Pa' felicitar A toditos En el año nuevo Las entonaciones De esta musiquita Que vengan mis lindas Gratas impresiones En estas canciones Va como mi anhelo Que mi patrio suelo Se sienta feliz Y yo desde aquí Saludar te quiero Lindo Puerto Rico Bendito saludar te quiero Música 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 ¡Gracias!